Un pandillero fue interceptado y atacado con arma de fuego por desconocidos mientras se encontraba en la sala de espera externa de la unidad de salud de San Jacinto, en San Salvador. Algunas versiones de los agentes policiales que llegaron a custodiar la escena explicaron que los atacantes pueden pertenecer a pandillas contrarias. La unidad de salud fue cerrada para que la escena pudiera ser procesada. El hombre fue llevado hacia un hospital para ser atendido por las lesiones de bala. Las autoridades no reportaron más víctimas solo daños materiales en ventanas. Hasta el cierre de esta nota se desconoce el calibre del arma utilizada. Este es un informe de laprensagrafica.com